Se ha vuelto algo imposible de ocultar Se ha vuelto incontrolable el corazón Cada día llevo esta mordaza en el alma ¿Tú ves que ya no se siente igual? Que cada mirada enciende un volcán Yo no sé qué voy a hacer contigo Cuando estás tan cerca yo aconizo Yo no sé qué voy a hacer con tanto amor Yo no puedo ser solo un amigo Suplicando amor como un mentiro Yo no sé qué voy a hacer contigo amor Yo no sé fingir, yo no sé jugar No puedo mentir ni disimular No sé de tu piel, mi aceleridad Yo no sé qué voy a hacer contigo amor Yo sé que he traicionado esta amistad Que fue tan especial para los dos Es inútil que yo intente encadenar estas ganas ¿Ves que es como un trago de miel? Que me trates como un amigo fiel Yo no sé qué voy a hacer contigo Cuando estás tan cerca yo aconizo Yo no sé qué voy a hacer contigo Yo no sé qué voy a hacer contigo amor Ya no puedo ser solo un amigo Suplicando amor como un mentiro Yo no sé qué voy a hacer contigo amor Yo no sé qué voy a hacer contigo amor Tanto amor, yo no sé, tanto amor, yo no sé Hazme un amigo, quiero ser contigo Y sentir una vez tu cuerpo junto al mío Yo no puedo mentir, no puedo disimular El roche de tu piel me hace delirar Hazme un amigo, quiero ser contigo Pero ya no sé qué hacer contigo Y sentir una vez tu cuerpo junto al mío ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? Hay tanto amor, tanto amor, tanto Hazme un amigo, quiero ser contigo Y sentir una vez tu cuerpo junto al mío Yo ya no quiero ser tan solo un amigo Suplicando amor, como un mendigo Más que un amigo, quiero ser contigo Y sentir una vez tu cuerpo junto al mío Oh, más que un amigo, quiero ser contigo Y sentirte una vez, sentirte otra vez Sentirte otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!